Incentivos para reciclar envases de plástico de un solo uso es la iniciativa legislativa que la senadora Aida Bella lidera desde el Congreso de la República. Buscando que las entidades que realmente están vendiendo todas estas cosas pongan también sitios de reciclaje donde el ciudadano pueda tener un bono por la cantidad de envases que deposita, como lo hacen en cualquier país del mundo. Aquí en el Congreso nace una propuesta en favor de los hombres y las mujeres que hacen parte de las fuerzas militares. Veamos qué nos dice al respecto el senador Edgar Palacios, autor de este proyecto. Es ajustar el artículo 219, el segundo inciso, donde hay una prohibición a un grupo de ciudadanos en Colombia, en este caso las fuerzas militares y policía. A ellos no se les prohíbe por supuesto ser deliberantes en el sentido de que sean politizadas nuestras fuerzas militares y por supuesto estamos de acuerdo con que no deben ser politizadas, no son un partido político, pero ante todo son ciudadanos. En nuestro cierre el senador Jonathan Tamayo expresó su preocupación ante las letras musicales que atentan contra el buen nombre y la dignidad de las mujeres y los menores de edad. Vemos en centros comerciales, en parques, como hoy en día en los mismos juegos infantiles la música habla de sexo, habla de violencia, de rebeldía, habla de incentivar a los jóvenes a las drogas. Y hoy vemos tristemente niños de 10, 11, 12 años viendo a las mujeres como un objeto sexual, incluso más preocupante aún vemos mujeres, niñas de 10, 11, 12 años también sintiéndose como un objeto sexual porque realmente esta música está acabando con la salud mental de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¡Gracias!